Horacio, hablando de los pasaportes, 1.500 pesos sale el pasaporte que uno tramita, digamos, o si lo tiene que hacer por primera vez o si lo tiene que renovar, y después está el pasaporte express, aquella persona que se le viene encima el viaje. El pasaporte express, hace un tiempo que no estamos haciendo, pero creo que supera los 3.300 pesos, porque eso es un trámite que tiene que venir el interesado, nosotros le damos un 0800, llaman, le dan una tarjeta de crédito o de débito, de ahí le hacen el débito, tanto la tarjeta de crédito como la de débito, vienen con un código, nosotros ingresamos ese código en el sistema y ahí entramos y le hacemos el pasaporte y ahí demora 48 horas. Eso es para aquellos que también están en la oficina de CESA, ahí van y te lo dan en el momento, pero más rápido el trámite, más costoso es, entonces aquellos que quieran viajar, que tengan previsto viajar, para que quede claro, todos los países limítrofes salen con el DNI, todo aquel que necesita pasaporte, aquellos que quieren ir o al Caribe o quieran viajar a países que no son limítrofes, con países limítrofes viajan con el DNI, con el DNI en regla, en estado bueno. La gente ya, digamos, se acostumbró a esto, hubo desde la nueva generación de DNI, hubo tantos, digamos, y se han cambiado que por ahí a la gente le quedó la confusión. Hoy ya está un poco establecido, la gente ya, digamos, está un poco normalizada con el documento nacional de identidad, tarjeta, porque a muchos les quedó todavía el librito azul y a veces no saben qué hacer. Convengamos que todos los mayores de 75 años no tienen obligación a cambiar, nosotros ahora que estamos haciendo certificado de supervivencia, certificado de domicilio, todo lo que hacía la policía antes, tuvimos la suerte de que lo hacemos nosotros también acá, vemos de gente mayor que viene con la libreta cívica o la libreta de enrolamiento, esos documentos para esa gente sirven y no pueden rechazárselo porque hay una ley que los ampara. A los mayores de 75 años pueden moverse tanto con la libreta de enrolamiento como la libreta cívica. Dentro del país, si quieren salir del país, que ni lo intenten porque no se lo van a tomar, necesitan el DNI, tarjeta, sí o sí. Pero yo, por lo que vemos, la gente se consentizó mucho, lo que nos cuesta llegar es mucho a los chicos, a los padres para que le actualicen el documento y después vienen y parece que el culpable es uno, que ellos no tienen el documento, pero nosotros creo que fuimos, inclusive hemos hecho montones de notas y nosotros a todas las escuelas les vamos recomendando cuando vienen los chicos que una vez por año lo traen acá para ver cómo es el registro, le explicamos y ya están en una edad ahí que después digan a su papá o a su mamá que tienen que hacerlo porque es para evitar problemas y cuanto más acomodadito esté, igual que la gente con los cambios de domicilio, hay gente que se muda y que el cambio de domicilio no lo... es un trámite fácil. Ahora, bueno, son 300 pesos lo que sale un DNI nuevo y el cambio de domicilio será lo mismo, pero siempre tenerlo en tiempo y forma evita inconvenientes futuros. Claro. ¿Y se han incrementado justamente los montos de estos trámites o se actualizan cada determinado tiempo? ¿Cómo están ahora los precios? El DNI era cosa de 5 meses que ya está en 300 pesos. Y ahí aumentó el DNI, aumentó el pasaporte, pero el pasaporte no actualizaron el sistema por 2 meses. O sea, el DNI valía 300 y el pasaporte tenía que valer 1.500 y lo seguían cobrando 900, hasta que un día se ve que dijeron basta, va a 1.500. Esos son los costos, pero yo calculo que ahora ya se actualizó por el año que viene, me parece que no lo van a tocar. Bien, bien. Horacio, reiteramos, nunca está de más los horarios de atención para que la gente venga, consulte o haga el trámite, se lo tiene que hacer. Los horarios de atención son de 7.30 a 12.30. Y bueno, además, a mí me encuentran en la calle y yo no me molesta cuando me preguntan algo. Y después recordarle que sí, durante los meses de enero y de febrero que vamos a estar, o Fernanda de vacaciones o yo, decirle que sí, que vamos a atender todo lo que sea trámite de DNI, vamos a estar de las 7.30 hasta las 10.00 de la mañana. Y después seguimos, el registro sigue abierto. Si vienen y no hay otro trámite para hacer, se lo vamos a hacer, pero que traten de acercarse dentro de esos horarios para facilitar una cosa a nosotros, porque desde que empezó toda la parte digital, nosotros estábamos a cargo de los 3 San Carlos, de Matilde y de Hesler. Entonces vienen todas las comunidades de acá, sea DNI, uniones convivenciales, entonces se nos complica, siendo, estamos muy reducidos personal también. Uno le pone todas las ganas, pero hay veces que tienen que esperar un rato. Sin duda, agradece, muchas gracias. No, el agradecido soy yo y bueno, y aprovechar este medio para desearles a todos un feliz 2019, que las cosas en el país empiecen a tomar un rumbo lindo y que podamos vivir todos tranquilos en esta hermosa comunidad que tenemos acá en San Carlos Centro. Gracias. 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 Gracias.